Hicimos una inversión histórica. San Salvador cuenta con el mejor equipo de sanitización en Centroamérica. Barredoras y camiones cisterna de primer nivel al servicio de la gente. Continuaremos con nuestra masiva jornada de sanitización en toda la capital. Llegaremos a cada rincón. Limpiaremos de manera profunda las calles y zonas comunes de nuestra ciudad. Cumplir es estar cerca de ti. Ineto, cumple.